Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi canal Haciendo Realidad Guasim Hoy en este video les voy a enseñar el desbaste de los tubulares con el disco de desbaste y para los que no estamos muy familiarizados en la de la pasta les vamos a decir el disco efectivo para dejar bien lisito sin que se note el desbaste ok amigos este es el disco de desbaste con este nuestros trabajos andan quedando así rayadones se fijan rayadones pero le vamos a meter este disco que es de lija efectivo para los trabajos de acero inoxidable y también nos sirve aquí para la herrería ok amigos dijimos que así quedó con el disco de desbaste ahorita le vamos a dar con el disco de lija para que nos quede muy bonito nuestra entrega a los que todavía no estamos familiarizados con la pasta así nos quedó amigos bien cepillado, bien lisito y esto ya con la pintura ya no se va a notar ya no va a quedar muy feo con el disco de desbaste este es disco de lija chequense la diferencia disco de desbaste y disco de lija si les gustó el video suscríbanse y denme para arriba continuamos gracias por ver el disco de desbaste gracias por ver el disco de desbaste